...que viendo la violencia que a veces ejercía el Estado en el País Vasco, uno podía empezar a entender la violencia de ETA. Eso lo ha dicho Monedero, y ese personaje es un protagonista de primera división desde hace muchísimos meses de la actualidad política y de los medios de comunicación de este país. Es que en un país normal un personaje así no hubiera tenido cabida en la vida pública. O sea, no hubiéramos llegado a que hicieron las declaraciones en un canal de televisión. Es que no hubiéramos llegado a eso jamás, porque estaría proscrito, porque la gentuza en los países normales está proscrita. Pero yo voy más allá, yo soy profesor también, ellos se presumen de ser profesores. ¿Qué ejemplo están dando a sus alumnos de hacer estos gestos y decir estas... Estas calumnias, estas calumnias. Es que es de verdad que eso es una vergüenza, es una vergüenza para la universidad. Este no se puede permitir un profesor dar clases dando estas declaraciones. Bueno, este es el comportamiento de un rufián, vamos. O sea, no, es que es... hay que ser inmoral y estar podrido por dentro para poder hacer una cosa así. Además, a una persona como Albert Rivera, que es de una limpieza... Ah, y de una educación, con el contrario de un fair play... Pues por eso juegan con esa ventaja, porque saben que juegan con gente que es educada y que no se pone a su altura. Me parece fenomenal si Albert Rivera inicia acciones, por lo menos para que trascienda que no se puede decir cualquier cosa, o por lo menos en la intención, que no se puede decir cualquier cosa sin consecuencias. Y sobre todo de este tipo, y que afectan a la reputación de una persona y sin pruebas, y gratuitamente. Además, yo lanzo una pregunta un poco más allá. Primero, o dos, mejor dicho, es que se me ocurren. La primera, ¿por qué conoce tan bien los gestos de una persona que consume drogas el señor Monedero? Cosa que me planteo. Y segundo, y no menos importante, el caso de que, aun sabiendo que en alguna ocasión Albert Rivera, o quien sea, haya consumido drogas, si forma parte de la esfera privada de la persona, a mí no me interesa.